Aunque me parece una cosa absurda. Pero bueno, como os digo, lo que aquí está mal es que la gente tiene la capacidad de banearte. Nos cayó la policía. Nos cayó la policía. Nos cayó la policía. Nos cayó la policía. No puedes hacer nada. O sea, por eso… Luego, consultorio, partidas con subs, mirar Twitter un hashtag de los setups… Es que no apetece un carajo, de verdad. O sea, lo que apetece es fullcam, Minecraft. Porque es así. De momento, ahora igual te banean un día, te banean tres. Pero si pasa algo más grave, ahí ya te toca los cojones. Si pasa algo más grave, te pueden putear mucho, tío. De verdad, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Por mucho cuidado que tengas mirando Twitter, Instagram, mirad lo que le pasó al streamer de Marbella Vice. Él estaba en Marbella. O sea, un tío dijo una palabra que no tenía que decir y le banearon a él. Porque estaba por ahí. Hay que tener cuidado, de verdad. Hay que tener cuidado y luego… Cosas con gente que viene… Twitch le ha dado la capacidad a la gente de que te bane. De verdad. Le ha dado la capacidad a la gente de que te bane. Que ya sé que hay que tener cuidado con Twitter, que hay que tener cuidado por Instagram. Por eso en la puta vida se me cola un pene de Instagram ni de Twitter. Y llevo un año y medio streameando. Porque tengo cuidado. Coño, si no tuviese cuidado, llevaría 12 vans. Llevaría 20 vans. Soy encima uno de los canales más grandes de Twitch. O sea, penes a mí me habrán intentado colar 7000. ¿Vale? O sea… Pero da igual. Hay cosas que son inevitables. Yo no puedo evitar que un rapero en mi casa enseñe el culo, por ejemplo. O que un suscriptor que estamos jugando al GeoGuessr, un juego de adivinar ciudades y países, se ponga una foto de un pene. ¡Ander hace esto mismo! Ha hecho mil partidas y no lo pasó nunca. Yo he hecho 800 y no me pasó nunca. Por último, se lo puso. Es que no se puede hacer nada. Es que eso es inevitable, de verdad. Es que eso es inevitable. Lo de Twitter, sí, podría haber tenido más cuidado, pero no me metí en ninguna mención. Es que fue la primera respuesta a mi tuit. Fue la primera respuesta a mi tuit. La primera. ¿Cómo evito eso, tío? Eh… Pues no haciendo nada. De verdad, pues no haciendo nada. O sea, simplemente yendo a lo tuyo tranquilamente, sin compartir ninguna red social, chequeándolo todo 400.000 veces. En fin, es lo que hay. O sea, es lo que toca y punto. Obviamente, a mí no streamear un día me da exactamente igual, pero esto puede acabar en algo mucho más grave en vez de un día pueden ser tres, en vez de tres pueden ser siete, o metas a ver. Por lo tanto, pues no… En fin, no apetece nada. Estoy un poco cansado en general de ciertas cosas, tío. Luego hay gente que no se entera de nada, luego hay gente que dice que por qué me han baneado un día, que Marquilocuras está permabaneado, que Brunenguer está permabaneado, que Josete no sé qué. Pero de verdad, chicos, ¿a mí qué me estáis contando? ¿Yo qué tendré que ver con Josete? Si no sé ni quién es Josete, ¿le habrán permabaneado? Pues yo qué sé por qué le habrán permabaneado. Dudo mucho que a Josete le hayan baneado por un pene que se le ha colado en directo. Y si se le ha colado un pene en directo y le han permabaneado por eso, le deseo mucha suerte y espero que lo solucione en algún momento. Pero yo no puedo hacer nada, porque no puedo hacer nada ni por mí. No puedo hacer nada ni por mí. Entonces, yo no puedo hacer nada por otro. O sea, es lo que hay. A mí me banean tres días y me banean tres días. Me banean un día y me banean uno. Es lo que hay. Y yo encima hago la precaución o sea, yo hago la precaución de borrar todo al instante y de cambiar de escena, que es lo que supuestamente te evita el baneo. Y aún así no evito el baneo haciendo eso. Es lo que hay. Entonces, oye, han baneado a Brunenguer, a Josete, tal. Bueno, es que yo no sé lo que les ha pasado a ellos. Ni sé su historia, porque aquí cada uno te contará lo que quiera. Si de verdad lo han baneado por un pene, que él vio el pene y cambió de escena rápido y por eso lo han permabaneado, si por eso lo han permabaneado, pues de verdad, espero. Espero que tenga mucha suerte y espero que le puedan dar explicaciones y espero que lo pueda solucionar, sea Brunenguer, Mark y Locuras o quien sea. Pero sinceramente, me cuesta creer que haya sido solo por eso. Porque si es por eso, es una auténtica injusticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!